Ah, sí, mira, es que también te lo traes, yo también te lo tengo que hacer. ¿Cuál es? ¿Qué? En el tecí, ¿qué lo hacía? No. ¿Qué cuenta este? Yo no lo cuente, boludo, porque es por ahora esto. Me ocupa mucho. En cinco, en cinco, en dos minutos, ¿quién es menos? ¿Roto? Ah, tira, tira, Marcel, tira. Tira más alto, ¿no? Tirame una mitad de ahí. ¿Eh? ¿Eh? Habla con los tíos ahí para que me dejen entrar en la puerta, que no tenga problema. Que te llamen a los tíos. Claro, claro que te llamen a los tíos ahí que voy a ir, que quiero tía también. Eso tiene que ser toda semana, raza. ¿Eso? ¿Podés comunicarte con ellos? ¿Eso? ¿Hay manera? Eso puede estar complicado, no me comunico mucho con ellos. Bueno, voy a tener que ir a tocar la puerta. Y habla con el Lalo. ¿El Lalo? Muy bien. A ver, mirante este video, ¿qué le dirías al Lalo si lo tuvieras enfrente? Es el máximo dealer de la casa. ¿Lalo? Que me dé algo que tiene. Al Lalo. Lamento lo que tiene. ¿Lalo? ¿Qué te dirías? Nos damos una ayuda. ¿Vos? Nos damos un contacto. ¿Eh, Lalo? ¿Eh, Lalo? ¿Eh, Lalo? ¿Somos nosotros? Está todo bien con el Lalo. Están los contactos. Lalo. Dale todo lo que tengas al pelado. De lleno se te ocurre todo. Lalo. Lalo, ¿qué es lo que querés? A los tíos. Un poco de cada cosa. ¿Qué te lo decís, no? Tía y tío. La familia. La familia unida. La tía y el tío. ¿Tú has tío? Por supuesto. Pero a mí me gusta más la tía. A mí también me gusta la tía. La tía. La tía. Pelado ya no sé. Pelado le gusta. Pelado ya no sé. El problema es que no sabe cómo manejar toda la situación con la tía. Y manejar la situación es el más importante. Es muy fuerte. Es muy fuerte. Es muy fuerte. Es muy fuerte. Martín, ¿qué es uno? A mí me pediste, ¿eh? No, no. Sí. Tiene que armar la jugada y finalizar, loco. No, Marcelo. La finalización es siempre el más importante. Tenga claro, ¿no? Tiene el problema de Nubes. Los últimos 30 metros. No, de Central. No, Central tiene un problema casi de 60 metros. Muy bueno. El problema del pelado... Es que es un partido de fútbol, ¿no? No, fútbol americano. Tú no tienes que parar acá las 10 yardas, mierda. Hay que tirar y darle coña. No sabía que yo jugaba al fútbol. No, no, no. ¿Te enteraste la última? ¿Te enteraste la última? ¿60 millones deben? ¿60 millones? ¿60 millones, Marcelo? ¿60 millones, Marcelo? Salió el concurso. ¿Quién debe? Salió el concurso, decían que debían 20, salió el concurso 60 millones. ¿Quién? Olvidate. Mesales, orteguita, de Maradona, pillaje de tres. Olvidate. Por 20 años, ¿eh? 20 años. Central y unión a la vez. Central y unión a la vez. Ah, fácil. Mira. ¿Eso es el partido? ¿Dónde se fue al menos? ¿Por tu encuentre? ¿Y tu vas de ropa? Solo, por aquí, vos me vas a ver. ¿No te enteraste? ¿No te enteraste de ti, Marcelo? El grupo de pie? ¿Centrame, muchacho. ¿Uno, Marcelo? hay por el aporte en paz el carácter no no para que el hecho de para la 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 por favor ah 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 no yo me voy a matar ah ya te fue, lo que tenes si, paso paso, no me va, un poder estamos, estamos unos 4 y... por ti para aquí el paso que asco, joder Se abrió la puerta y está con cuatro. Está todo mal ya. Ahora pasaron esos dos. Toma a mí. Toma a mí a uno. Uno, uno. La de aquí de esta mierda. A ver, a ver, a ver. Hacelo otra vez. Hacelo otra vez porque es increíble. Hacelo otra vez. Dale, vamos. Una cosa. La escalera no puede empezar con el base. No, porque no. No se puede. Claro. El base, simple, después de... El base. Abre... Estoy probándole la pausa a la BlackBerry nueva que te compras. Pero funciona o no? Sí, sí. ¿Quién o no? ¿Quién tenía? Un par de huevo, perdón. Un par de huevo. Un par de huevo. Un par de huevo. Un par de huevo. ¿Quién ganó? Un par de huevo. Un par de huevo. Es que...